Cuando yo tenía mi novia, era mi primer amor La quería yo tanto, tanto, porque ella es su amor Cuando pasó por su casa, donde yo la conocí Nomás los recuerdos quedan, de su lado yo me fui Yo le dije ya no llores, ya no llores volveré Pero conocí otra joven y de ella me enamoré Así piensan los de joven, sin amor es sagrado Y saben que con el tiempo no podrán ni con la de Y ahí te va mi cora, puro gallarín compa Y este es puro lamento, yo de brazo compa Yo quería a las dos, con las dos quería vivir Yo no sé si era pecado, las dos las quería pa' mí Cuando ella se dio cuenta, por despecho se casó Iba sangrando su herida y a mi herido me dejó Yo le dije ya no llores, ya no llores volveré Pero conocí otra joven y de ella me enamoré Así piensan los de joven, sin amor es sagrado Y saben que con el tiempo no podrán ni con la de Y así piensan los de joven, sin amor es sagrado Y así piensan los de joven, sin amor es sagrado Y así piensan los de joven, sin amor es sagrado Y así piensan los de joven, sin amor es sagrado Y así piensan los de joven, sin amor es sagrado Y así piensan los de joven, sin amor es sagrado Y así piensan los de joven, sin amor es sagrado Y así piensan los de joven, sin amor es sagrado Y así piensan los de joven, sin amor es sagrado Y así piensan los de joven, sin amor es sagrado Y así piensan los de joven, sin amor es sagrado Gracias por ver el video.